Other beats on track El Jones, el Sencillo y el Antrix El Omega que presente, todo loco No me gusta la escuela pero cargaba libretas Si no sabes que pedo perro me conecta en metas Por las noches en el barrio se escuchan las meretas Y también el sonido de sirenas No me gusta la escuela pero cargaba libretas Si no sabes que pedo perro me conecta en metas Por las noches en el barrio se escuchan las meretas Y también el sonido de sirenas Pero no me paniqueo, aquí la cosa es otro pedo Tengo buena escuela, le duela a quien le duela De los más antaños tenemos esa crecha El gallo que corra pa' la derecha Si se trata de accionar soy el que prende mecha Y sigo siendo un pinche locollón hasta la fecha Uno en la vida recibe lo que cosecha Por eso aponte pilas y el tiempo aprovecha Si no más, guacha, suelten su mierda perros 21-2-13, V-M, Bando Un saludo pa' los mozos que saben que yo no miento Como ha pasado el tiempo pero el barrio se lleva aquí adentro El morro salió pa' afuera y se prendió en la puta Espera, prendiendo a María Ya tú bien lo sabes que con ella yo escribo mis melodías ¿Quién diría que este pato afuera la rifaría? De la tos del barrio aquí nada es ficción El vato probó la droga y en caliente se canchó Que cachó, ya no es el mismo, ya cambió De todo probó, a su familia abandonó Se robó la televisión que tenía su jefita Voto por andar en la vida loca y adicta Le tronó la canica porque le gusta el exceso Un día se subió al avión y ya no tuvo ni un regreso El morro no la piensa, ya no tiene corazón El muchacho que era noble vive en la drogación Toro piratón, en el pinche cantón Ando con el pinche bandón Se me va el corazón en cada canción Le meto un macizo a la pinche pista Esto suena machín como si fuera un pinche exorcista Con el, con la pinche banda Se la sabe aquí, nadie nos pone la de manta Ey, sácate un gallo o el plon Siempre hay la era pa' empezar en un maderón Pecho de la clica, wey Aquí, mierda, nadie nos salpica Seguimos siendo los mismos locos Si, ve, a una pipa llena Lánzate por otro, wey Siempre me pongo yo bien loco No, no se me patina el toco No me equivoco Agarro bien machín el beat Siempre haciendo y pase por la weed Ey, pásame una raya de coca Para que la mente se me ponga loca Pues guacha va de nuevo y más serio Respirando veneno Solo me entreno Porque solo puedo En esta telaraña es la que más me enredo Me mando un poco loco O demasiado cuero Abriendo fuego hacia el micro Lírica suelta de este adicto Yo soy mi propio senso Yo solo me rehabilito Y mi talento habilito Enfermo psicoactivo Relatando Mientras escribo Una parte de lo que vivo Y con los que convivo Más alterado O más tranquilo Poseído por el vicio Quiero alivianarme Y es algo indeciso No quiero compromisos Mi corazón es frío Es lo que me exige Y mi ficción me corrige Que no me enamore de nadie Y que en nadie me pique Es lo que me distingue En el barrio caminando Poco a poco Yo sé que iremos sonando Andamos activados En fin desde este lado Y hacía tiempo Que no me había juntado Con todos estos locos Ando en mi rollo Porque me gusta estar solo El pinche Antrex Con el Dero Que sencillo El Jones y el Omec Directo desde el Cantón 2022 Ya casi no le pongo Tanto esto es una semana Ya me punche dos globos Y estoy flaco Porque les caigo gordo Era por ser bien mono O por levantar mi apodo Una pregunta para todos A los que con mi presencia Incomodos Y ya saben que yo Crecí a los Cholos No me gustó la escuela Pero cargaba libretas Y no sabes que pedo perro Mejor ni te metas Por las noches en el barrio Se escuchan las veretas Y también el sonido de sirenas No me gustó la escuela Pero cargaba libretas Y no sabes que pedo perro Mejor ni te metas Por las noches en el barrio Se escuchan las veretas Y también el sonido de sirenas Así nomás Ah, ahí quedó Un saludo para el Dome Y pa' toda la pinche clica Ah, en el 2022 Infando A huevo Aja Un saludo para el Dome C Cameo O